Oración de la mañana del día de hoy, sábado 5 de junio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh hermoso Señor, te doy las gracias por este sábado tan bonito, el cual está comenzando. Me siento muy pero muy contento, pero sobre todo bendecido porque Tú, Señor, me das una nueva oportunidad de corregir mis errores, de ser una mejor persona y de echarle ganas a mi vida. Tú sabes, Señor, que me he equivocado. Tú sabes, Señor, que lamentablemente he cometido muchísimos errores, he lastimado a mi familia, me he hecho daño a mí mismo, me he alejado de personas maravillosas y todo eso lamentablemente es porque no he tenido delicadeza de conciencia. Por eso te pido, hermoso Señor, que en este día sábado me permitas ser muy consciente de todo lo que hago y de todo lo que soy. Y me recuerdes sobre todo con muchísimo amor que debo de esforzarme por ser una persona buena, por ser una persona agradable, por hacer el bien a los demás y por no lastimar a nadie. Oh Señor, quiero ser una mejor persona. Tú nos has llamado a ser hombres y mujeres nuevos todos los días y yo quiero intentarlo. Sé que es muy difícil en mi caso, pero estoy convencido que si Tú me ayudas, podré dejar a la mujer vieja, al hombre viejo detrás y ser una persona nueva y totalmente maravillosa. Por eso te doy las gracias y te venero con todo mi corazón en la mañana y en la noche, porque con Tu santa ayuda podré ser una mejor persona en beneficio de todos los demás. Bendito seas mi Señor, porque en esta mañana me permites estar a Tu lado y llenarme de Tu amor y de tu fortaleza. Que sería de mí sin Ti, Señor, que me amas muchísimo y que eres muy paciente hasta el extremo de dar Tu vida por mí y esperar todos los días a que yo me convierta, a que sea una mejor persona y a que me aleje de mis pecados. Te doy gracias, Señor Jesús, porque eres infinitamente bueno para conmigo. Hay tantas veces en que me he caído, hay tantas veces en que me he perdido y siento que simplemente, si fuera por mí, ya me hubiera dado por vencido. Mas Tú, Señor, permaneces a mi lado y con esa fortaleza inmensa, con ese amor tan grande y tan maravilloso, me motivas todos los días para seguir adelante. Por eso te alabo y te venero con todo mi corazón. Gracias por ser mi Dios y gracias porque a lo largo de mi vida ha habido personas maravillosas que me han hablado de Ti y de Tu gran amor. Y por favor, Señor Jesús, te pido que me ayudes hoy y siempre a soñar con la santidad. Ayúdame, por favor, a recordarme que mi meta es el paraíso y que, por lo tanto, debo de esforzarme todos los días por dar pasos firmes en este camino maravilloso que eres Tú, Señor Jesús. Tú sabes que te amo y que quiero consagrarte mi corazón, pero hay veces en que me distraigo. Hay veces, Señor Jesús, en que simplemente no sé qué me pasa y dejo de hacer oración. Por eso te pido que el Espíritu Santo marque mi corazón con una gran devoción, de tal manera que me esfuerce todos los días de una manera fantástica por estar cerca de Ti en las buenas y en las malas. Y yo estoy seguro que si estoy a Tu lado, me voy a llenar de una inmensa paz y de un gran regocijo que inundarán todo mi ser de alegría y de felicidad. Y, Señor Jesús, quiero aprovechar este día también para pedirte por todos los enfermitos del mundo mundial. Hay muchas personas que en estos momentos están en los hospitales o están en sus casas solitos, enfermos, enfermos, abandonados y con muchas preocupaciones en el fondo de sus corazones. Por eso te suplico que ayudes a todos los enfermitos, Señor Jesús, en este día para que puedan sentir ese aliento de paz y de amor que solamente Tú nos puedes dar. Y de manera muy especial te pido también, Señor, por todos los médicos, enfermeras y personas en los hospitales que hacen cosas maravillosas por los que están enfermitos y por los que necesitan ayuda. Recuérdales, por favor, que todo lo que hacen con los enfermitos te lo hacen a Ti y Tú los vas a recompensar. Tú les darás cosas maravillosas, bendecirás a sus familias y aliviarás todas sus preocupaciones. Oh, Señor, te pido también que suscites personas buenas que ayuden a los enfermitos con sus oraciones, con su visita y también con ayuda económica o compartiendo medicina o ayudando a los más necesitados. Señor, no abandones, por favor, a los enfermitos. Y para mí y para mi familia, te suplico, hermoso Jesús, que nos concedas muchísima salud. Tú sabes que somos pobres, que somos enfermizos, que somos frágiles. Por eso te pido que nos concedas salud, para que no nos enfermemos, para que estemos siempre sanos y muy saludables y para que le echemos ganas en todo lo que hagamos y en todo lo que le emprendamos. Oh, Señor Jesús, ayúdanos, por favor, te lo suplico, y concédenos una y mil bendiciones más para que no nos enfermemos y estemos protegidos por tu preciosísima sangre. Gracias, hermoso Jesús, porque sé que escucharás mi oración. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Te mando un abrazo lleno de cariño y de amor. Y te recuerdo, por favor, suscríbete a este canal de Oraciones Padre Sergio. Dale me gusta y comparte esta oración para que seamos muchos los que rezamos todos los días y los que le pedimos a Dios su ayuda celestial. Amén y que Dios te lo pague. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Amén.